Los representantes de la mesa del sector público se encuentran reunidos en la Intendencia con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Sin embargo, los ánimos ya estarían tensos luego que representantes de las bases intentaron ser parte de la instancia, pero fueron retenidos por carabineros. Los incidentes se produjeron cuando funcionarios del sector público quisieron ingresar a la Intendencia y Salón de Reunión. CC por Antarctica Films Argentina